Bienvenidos a todos amigos, tengo 50 mejoras para el día de hoy, estuve laburando como nunca antes, metimos laburo, salió esta promo y le metí 50 mejoras, 50 mejoritas más 80. Además tengo una banda, banda eh, de Sharp Play, alrededor de 120 mejoras más de estas para poder abrir, si? Los invito a darle like, los invito a suscribirse, los invito a bancar los trapos que me ayuda a seguir creciendo y recuerda que en la primera línea de la descripción vas a encontrar el link a mi canal donde te espero todas las noches, si? Todas, no falto una, a veces si, tengo esta que la vamos a abrir ahora, de que laburás? De streamer chicos, arrancamos con la primera? Vamos con la primera, vamos con la número 5 chicos, a ver como arrancamos, atención, atención MD, Pero como un más 80, ya arrancamos con un más 80, si? Confiemos que va a tocar uno de Champion que va a pagar Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que semanita estamos teniendo en Paco porque no hay nada más lindo que empezar a tener intransferibles en tu equipo, el otro intransferible es Pekir pero bueno como que no me da mucho vamos ahí, vamos ahí un saludo a los come queso sigan en la cueva a la cuevuche hermano así así las ratitas están comiendo el quesito que no salga uno de Champions que no meta un intransferible de Champions que no salga uno de Champions que no meta un intransferible de Champions bueno metimos y que no está mal exactamente 22 mejoras que abrí Bandai nada más, aparentemente el próximo lunes tendríamos mejor al héroe te filtró chicos pero lo que pasa que es intransferible chicos es intransferible porque este es bueno a ver si me toca intransferible como me tocó Bandai yo puedo vender el mío yo vendo el mío de última si me toco otra vez que se yo a ustedes si les toca su Milito si o su Demsei lo pueden vender también suerte tenés gordo me pone Rama Rama escuchame una cosa Rama veo que sos suscriptor te quiero decir algo Rama abrí 82.000 FIFA Points lo único que caminó fui yo yendo a buscar el mate a la cocina la puta madre que te parió dale amigo no me digas no me digas que si me tocaba de nuevo Bandai me moría pero me gustaría que en estos 25 caiga uno de la Champions me gustaría un Agua Median te juro que mato por un Agua Median hermano y Nasi era Vinny 22 mejoras chicos 22 mejoras necesitamos uno más no puede ser solamente un caminante a ver acá MC bueno un Fabiancito bueno linda media 84 Madison no lo tenía segundo se festeja quizás quedan 20 ya lo domé con un Bandai 2 más con Bandai 2 más no importa no importa y esa cara poneme la cara poneme la cara al gron hermano donde está donde está vamos yo soy del napolitano papagul como sin cara me vino China me vino China la carta esta chicos yo soy del Napoli desde que nací hermano como igual que vos no tiene cara Emma mamala vos también no bueno bien Sambo Wiza chicos el jugador que yo quería lo había dicho hace un rato yo quiero yo quiero Aguamellano o Sambo a Wiza chicos another day in the oskis estamos muy bien cuánto vale este chicos cuánto vale 4 palo y medio 700k bajó de precio si pero cuando el Napoli llega a la final mamá 15 sabés que en 15 la clavo no en 15 la clavo amigo y este Shevchenko no la mierda el número 1 quieren ahí está bien 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 lástima la cara esa gris de mierda pero bien aparte del arsenal pulvo pulvo bien no tiene cara como un hincha de Racing cuando te dice hijo no tiene cara pero bien porque no viene caminando hermano porque no viene caminando te la baja mal y ahí boludo te la baja mal chicos 5 de skill para mí que vivo tirando chiches en el borde del área fantástico esto chicos no pasa nada con 2 de pie débil porque yo la suelo empujar adentro del área chica 80 ay no pensé que era bueno Tadic bajó de media boludo Valverde en el 8 Franco llega a estar Valverde en el 8 te regalo un FIFA si no tenés si llega a estar Valverde en el 8 regalo un FIFA para vos hermano 2 3 4 5 6 7 8 me vuelvo loco yo te juro que está Valverde acá y me vuelvo loco Franco mandame un susurro y que te regalo un Minecraft porro se mueve el foquito brasilero si y adiós atención ojo qué no es boludo lebar claro lebar es la última es la última Pero el Atlético de Madrid no le gana a nadie Amigo, no le gana a nadie Atención, che Claro Minuto 90 Porque siempre vengo y Another day in the office, hermano Chicos, perdón, tengo que decir algo muy importante Muy importante El otro día en la mejora de Héroe me tocó Ginola, ¿sí? Por si siempre hay alguien que no lo sabe Me olvidé, boludo ¿Cuánto se juega a...? ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojo, eh! Dale, yay Que venga el muñequito caminando, hermano ¿No va a venir? Francis, ¿dese? ¿Este es bueno? ¿Eh? ¿Es bueno? ¿Eh? No sé, medio malo ¿Eh? A ver ¡No! ¡No! No me la contés No me la contés No me la contés No lo puedo creer No me la contés, hermano Igual yo no salte de la silla El otro día me metí un salto terrible El mago lo vuelve a hacer Para todos los que confían en mí Otra noche mágica en la oficina Sé que待é en la de 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 la yeah Ygger al bandera ¡Ey!